Atención, damas y caballeros, bienvenidos al mundo mágico de Disney. Henry Aguayo presenta la nueva gerencia. Tantos años cantando de este pueblo y hoy nos juntamos. Tantos años cantando de este pueblo y hoy nos juntamos. Tantos años cantando de este pueblo y hoy nos juntamos. Yo te voy a buscar en la disco más, yo te voy a pelear en la oscuridad. Yo te voy a buscar en la disco más, yo te voy a pelear en la oscuridad. Y es que vamos a hacer un buen equibri, para que la luna no dé el contibiri. Mira María, que comienza a protabipiri, le gusta el cine y le encanta el equibiri. Y las mujeres ya no saben que el equibiri, pero no importa que todos vemos el equibiri. Así que ahora todo el mundo la discibiri para un pastibiri. ¡Se abrió la revésa! ¡Enséñame la asustancia! ¡Enséñame la asustancia! ¡Vámonos para acá! ¡Wow! ¡Raffi está votado! Señoras y señores, tengo una guirera invitada. Esta guirera que viene ahora, viene de un lugar desconocido como el Invader número uno. Vente aquí adelante conmigo aquí. A mí lo más que me gusta de ella es que el corillo de la guirera, échese para acá el corillo, venga para acá. Mirad, venga para acá, retratela, póngala en Facebook. Oye, ella tiene MySpace. Búscale en MySpace. Dale para acá. A mí lo que me gusta es que cuando ella le mete el swing, ella toca guirera pero baila a la misma vez. Así que... ¡Oh! ¡Cómo! Señoras y señores, tengan cuidado que se están robando las carpas, se están llevando las carpas, no sé qué es lo que... Cuando venga el mambo, vamos a ver si es verdad que la guirera le mete o no le mete ahí, pero tiene que bailarlo y tocarlo. Rapa. 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 ¡Cómo! Rafa, Rafa, Rafa Maestro, espérate, espérate, espérate Maestro, ustedes no vieron lo que yo vi Ahora yo quiero que la guirera raspe pero mirando para allá para los músicos Y entonces me hace el paso ese que tú hiciste ahí Dale, no se tímida, rompe a usadora Rompe suelo con la bátidora Dale, no se tímida, rompe a usadora Rompe suelo con la bátidora Pero que dale, no se tímida, rompe a usadora Rompe suelo con la bátidora Pero que dale, no se tímida, rompe a usadora Rompe suelo con la bátidora Rafa, Rafa, Rafa Rafa, la bátidora Rafa, le dicen en los Teraizen Rafa, Rafa Rafa, Rafa Enséñame la sustancia Señoras y señores Yo soy Henry Aguayo Agradecido de todo corazón que hayan venido para acá a ver a los ex de Sol y Luna Y dame la oportunidad de cantar a la gente que los quiero Los amo Se despide Henry Aguayo Pero primero Enséñame la sustancia La vuelta al mundo Llámame la policía Aquí mami, aquí, aquí, aquí Aquí, ahí Rafa 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 con gafas y todo Rafa 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 Me voy Venga, muchas gracias